¿Sabías que la hache suena? Bueno, pues hemos tenido realmente una buena semana. Estamos entrenando a muy buen nivel. Hoy era una semana que me daba especialmente miedo porque siempre que te enfrentas al último clasificado se suele tener una tendencia a la relajación. Pero bueno, no hemos dejado que pase y hemos entrenado a buen nivel. Salvo el contratiempo de hoy que ha llegado Guillermo Corrales con mucha fiebre al entrenamiento. Se ha tenido que ir al médico y estamos esperando a ver que valoren si merece la pena que viaje. Si hay posibilidad que se pueda recuperar en 24 horas, pues viajará. Si los médicos dicen que no tiene sentido que se pegue la paliza, pues viajaremos con 9. Y en cuanto a Araberri, pues ha sido posiblemente en cuanto a scouting la semana más complicada porque sabéis que cambió de entrenador. Ha jugado solo un partido contra campados con el nuevo entrenador que no le dio tiempo a hacer demasiados cambios. Durante la semana me imagino que habrán trabajado y habrán cambiado cosas. Entonces vamos un poquito conociendo muy bien a los jugadores, teniendo la experiencia del partido aquí en casa, pero posiblemente con sistemas nuevos. Entonces vamos a ver si somos capaces de leer ese tipo de cambios bien y jugamos al nivel que estamos jugando fuera de casa y somos capaces de sumar. Ese momento de las preguntas, por favor. Para ver, un equipo que no te preocupa el exceso, ¿no? Bueno, me preocupa como cualquier otro equipo, ¿eh? José, porque tengo la experiencia de vender. Pasado el año pasado, te cuento. Jugamos contra la Guerra y ganamos treinta y tantos, cuarenta puntos y ganamos de milagro allí. De milagro. Y con alguna decisión arbitral claramente es favorecedora. Pues sí, fue el tema de los... Seguiría de banda. Sí, sí, bueno, pues yo creo que los árbitros no miraron al hombre que se acababa de banda, sino que estaban con los árbitros, los dos árbitros estaban mirando los jugadores en pista. Y si no hubiéramos podido perder el partido. Entonces me da miedo. Me da miedo cualquier partido porque ahora el partido de Araberri suma igual que si ganas a Castellón, ganas a Guadalajara o ganas a Alicante. Y bueno, yo creo que además que es que Araberri yo creo que se le suma una serie de circunstancias que le hacen que su trayectoria en la liga no sea buena. Primero, que tiene jugadores muy jóvenes. Cuando un equipo joven entra en una dinámica perdedora es más difícil salir de ahí. Han intentado solventarlo con la llegada de Davichu y Ortega. Y al final el equipo mejorará porque tiene jugadores de calidad. Y me tomo muy en serio el partido. ¿Y estáis bien? Sí, estamos bien. Hemos entrenado muy bien. Al equipo le da buenas sensaciones pero hay que competir. Y yo sé las segundas vueltas cuando los equipos están abajo y están apretados dan un paso hacia adelante. Entonces hay que estar muy atentos y no podemos ir a especular porque si vas así tienes muchas posibilidades de perder. ¿Y ya se ha cambiado de estilo? Sí. O sea, de lo que se ha notado mucho y tal en este tema anterior y este año ni una cosa ni otra, ¿no? Bueno, ellos han dependido mucho de los jugadores que les han podido acceder. Son jugadores jóvenes, no siempre. Todos son capaces de adaptarse a la liga con facilidad. Pero tienen jugadores de calidad. Luego cambian al jugador... En la primera vuelta juegan buena parte de ella con dos jugadores interiores y ahora cambian aún más americano. Siempre es difícil este tipo de cambios extranjeros y más cambiar la filosofía del equipo una vez ya empezaba la temporada. Pero tú ves la plantilla nombre por nombre y no tiene malos jugadores. No tiene malos jugadores para nada. Y jugadores jóvenes, más que interesantes. A mí el chico este, el lituano, es el del que es quien me parece que tiene unas posibilidades tremendas. Cuando se entra en ese tipo de dinámicas con los chavales jóvenes es difícil. Pero Martín Buesa yo lo tuve en la selección. David Churtega ha sido el mejor pivo hace dos años de la plata. Bueno, tiene jugadores muy, muy, muy interesantes. ¿A Marcuentos te llegó a interesar este verano? Bueno, él hizo una buena temporada con Plasencia y bueno, tengo buenas relaciones con sus agentes. Nos lo llegaron a ofrecer. Pero bueno, no pensábamos que necesitábamos otro tipo de jugador que al final, cuando busca sobre todo bases, intenta buscar que se complementen. Y necesitábamos un poco un jugador más de un corte defensivo que fuera capaz de cambiar ritmos de partido y nos decidimos por Guillermo. En la fase, estamos entrando ya en fase final de Liga. Mira de reojo los demás equipos que están... Anda. O eres de los que dices que solo... No, no, qué coño, yo los miro. No, de reojo no, los miro cara, cara. Sí, sí, porque sería típido. Sí, claro. Nosotros queremos sumar, pero vamos. Si tú me preguntas ahora contra quién juega Castellón, te lo sé decir. O sea, porque sé que juega el domingo, que juega en Quetafe y sé que Guadalajara descansa y sé que juega en Zarnocha-Alicante, que son dos muy buenos partidos. Muy buenos partidos. El otro día en pleno partido puesto contra el Getafe, estabas ahí como escuchando lo que estaba pasando en Castellón, que iba casi 15 arriba. Es que... No, no, pero él sabía que ese partido iba a sufrir, pero bueno, hasta el final del partido, que creo que fue Jordi que me dijo que incluso habían ido perdiendo hasta de 14 y al final remontan. O sea, te garantizo que todos los equipos que estamos ahora en ese impasse, si somos capaces de coger a Castellón, todos nos estamos mirando lógicamente. ¿Has bajado el nivel lista de la temporada? ¿O estáis vosotros mucho mejor que el año? No, yo creo que está mejor. Sí, sí, yo creo que está mejor. Si bien es cierto que, bueno, no está, a lo mejor el año pasado cuando había dos equipos de cantera que tenían un baloncesto muy atractivo, pero posiblemente porque tenían jugadores veteranos de mucha calidad, eso ha cambiado un poco. Pero yo creo que hay equipos duros y competitivos y la plata es que es esto. Hoy por hoy no es otra cosa, pero yo creo que hay un buen nivel. No creo que estemos jugando, por lo menos ya pongo mi caso, porque no me gusta hablar de los otros equipos, aunque creo que cualquiera de los arriba está haciendo un buen baloncesto. Alicante hace un baloncesto muy duro y muy atractivo. Guadalajara creo que juega muy bien y juega con sus posibilidades, que son muchas y muy bien. Creo que Castellón tiene una plantilla que con algún refuerzo puede jugar en oro y nosotros creo que estamos haciendo un buen baloncesto. Entonces yo creo que se están y se pueden ver buenos partidos de baloncesto. Oye, y ya lo tenías en un almirco, los atractivos que hay dentro de esta obra, sobre todo con Cássio, que había subido muchísimo el nivel, que había crecido mucho, y yo creo que es la muestra de la vez de todo el equipo. La gente ha quedado un paso adelante. Estoy de acuerdo en tu primera apreciación y lo segundo que siempre que un jugador mío que no es que tenga dudas, sino que todo el mundo espera que dé un paso hacia adelante, lo hace, para mí es muy importante, para el equipo y personalmente. Y más como un chaval como Mansur que tiene una ética de trabajo excepcional. Entonces, bueno, estamos sumando todo. Yo ahora mismo me costaría pensar a un jugador del equipo que no estuviese rindiendo, por lo menos en lo que yo espero de él, a un cierto nivel. Que ahora tengo que pensar. Bueno, bueno, que ahora mi obsesión es recuperar a estos dos o tres jugadores en rotación, porque no los tengo. Los tenemos. Unos días estarán más afortunados unos que otros, pero todo el mundo suma. ¿Y si tuvieses que mañana renovarías a final de temporada a exportar? Bueno, no, eso todavía... A mí me gusta tomarme... Sí, está rindiendo, pero una cosa es que esté rindiendo a nivel personal y esté haciendo últimamente unos números y que nos ayude a ganar. Y otra cosa es que luego, analizando fríamente lo que yo necesito para intentar estar lo más arriba posible, me quede con él. Que lo mismo me quedo con él, que lo mismo no me quedo con él. No esperaba, yo me lo veía así. De todas formas, la estabilidad en este año, como un capitalario, casi implicaba una tranquilidad. Sí, bueno, eso fue un poco también hacer la filosofía que queríamos como club y como equipo. El hecho de... Sí que nos condicionaba a nivel económico el tener que fichar a americanos, pero luego también la experiencia que tuvimos el año pasado, con algunos una buena experiencia y con otros no tanto, de decir, oye, vamos a intentar hacer el equipo de otra forma, con el peso en el jugador nacional, que algunos jugadores extranjeros, pero que ya tuvieran experiencia en España y eso nos ha dado consistencia, sin duda. ¿Cuándo hay que tomar la decisión de Jotan? Bueno, si Jordi no me corrige, creo que antes del partido de la Copa habría que tomar una decisión. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo estamos, si sigue sumando, si vemos... Pueden pasar muchas cosas. Es que durante la semana, mañana se me... Dios no lo quiera, pero se te lesiona un chico y tienes que cambiar completamente. Es que hay que darle vueltas y pensar en el futuro, no solo en el presente. Pero está bien Jey, pero no que antes necesita un jugador igual. Bueno, él está ahora haciendo lo que sabe hacer, lo está haciendo bien. Vamos a ver si consigue sumar un poquito más en otras facetas del juego. sin verdad. Contradictorio fue como paraíso, Jotan, vellón y zander, el daño nuevo... y a veces lo que va a hacer traer